Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del encarne. El encarne que yo digo que es malo cuando uno es ambicioso o ignora cómo comen los peces. ¿Cómo encarnar correctamente? Para pescar y que los peces se clave, ¿no? Por eso quiero hacer este video. Hay muchos videos en YouTube de cómo encarnar, pero no explican lo que yo voy a explicar. La ambición, la ignorancia de algunos, hacen que se complique el clavado del pez. Yo sostengo que el pez se clava solo y que nosotros somos los socios de la clavada en ajustar en ese preciso momento. El pez cazador, ustedes saben que toma la presa, mata para después ingerir. No mastica, no va a masticar. No tiene los dientes para masticar ni el sistema para comer así. Mata e ingiere. Si nos pasamos a los peces ciliófagos, los que filtran fondos, hacen... Como en un pez en una pecera, van filtrando el fondo. Y después están aquellos que van razando el fondo, como pueden ser las corvinas, que si ven un cangrejo o ven algo que les puede resultar comida, también succionan, provocando esa corriente de agua inevitable salvarse para el pececito o el crustáceo que está adelante. Y el que succiona, o la corvina, que también lo hace, hace lo mismo. No tiene dientes para masticar. No mastican, ingieren directamente. Así que, cuando uno encarna de forma ambiciosa, yo digo, cuando una persona pone demasiada carnada porque piensa, me va a durar más en el agua, le pongo otra carnada más arriba, el sanguchito, para atraer más a los peces, el riesgo es que se vayan. Yo aquí encarné ya una anchoa entera, la cola, ¿no? La parte de la cola de la anchoa, la ven ahí, ahí está. Bueno, la até con hilo de goma, pero, ¿ustedes ven el anzuelo por dónde va? No lo clavo de atrás para no perder este cuerpo de anzuelo y que mi anzuelo me quede libre. Ustedes dirán, pero eso lo va a ver o lo va a esquivar, no, no, eso no, no, no funciona así. Si es un arma de cazador, lo toma, toma todo, y si succiona, succiona todo. De hecho, por eso funcionan los ceñuelos. La misma carnada de anchoa, pero un filé. Ahí sí lo puedo clavar de atrás, lo ato con goma, está y se ve. Siempre tiene que quedar la mitad de la curva del anzuelo, la punta y la rebada. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Bien. Y si fuera un langostinito o un camaroncito, a mí me gusta poner la parte de abajo, o la parte que va a ir abajo es la parte fina del lacostino y la parte de la cabeza la que va arriba. Porque prefiero, como les vengo indicando, siempre tener la curva del anzuelo lo más libre posible. Por eso si uno cree que tapando el anzuelo es una mejor trampa, es todo lo contrario. Uno tiene que dejar la mitad del anzuelo y la punta libre siempre. Y a veces uno es el que pierde el pique, porque el pez succiona y al no masticar, como yo les dije, puede expulsar sin clavarse. Hace... Y usted ni se da cuenta. Usted sigue pescando, sigue fumando, sigue tomando mate. Por más concentrado que esté, si el pez toma la carnada y la expulsa, no desplaza la brazolada. Así que imagínese usted a 20 o a 30 o a 100 metros. Imposible que usted lo sienta. Y que se dé cuenta. Después algunos dicen, te chuparon la carnada. Tampoco tiene lengua el pez. Salvo aquellos peces como en nuestra costa, el sargo, que pueda morder, porque está siempre en YouTube, en la red, aquel que está buscando el error mío, ¿no? El sargo, por ejemplo, morder el mejillón. Sí, eso sí, muerden, rascan en las paredes de los pedregales. Y para terminar, antes, cuando yo empecé, ahora cumplo 34 años en el aire, difundiendo pesca, en radio y en todo medio que pueda, y ahora empecé por YouTube. Antes los viejos, cuando yo empecé, yo era joven. Y realmente, no sabía, ignoraba muchas cosas, pero esa inconsciencia, el atrevimiento de la juventud, y que no había programas de pesca en el país, me atrevía a pedir a una radio como Rivadavia, cuando vino a instalarse a Mar del Plata, un programa de pesca, y así empezó la pesca, por lo menos para mí, la difusión. Hace 34 años no había difusión de pesca deportiva en radio. Y yo tenía un programa con 15 corresponsales, que pueden encontrar el video ahí en YouTube también, de mi época de cuando comencé. Así que los viejos me criticaban con razón, porque ellos sabían, y veían que yo no sabía tanto y hablaba de pesca. Con razón, porque yo no sabía. Hoy, yo soy el viejo y los jóvenes me critican algunos, por supuesto. Estoy agradecido con todos los mensajes que recibo con buena onda, y que reciben muy bien todo lo que yo hablo. Pero hay algunos jóvenes que hoy me critican sin razón. Muchos tienen que ver con los mosqueros. Uh, bueno, vos no sabés nada, como siempre. Ataca. ¿Cuántos grados pescaste con mosca? A uno le contesté lo suficiente para entender que se clavan solos, ¿no? Así que bueno, la idea mía es tratar de aportar, de colaborar con todo lo que estoy explicando. Y lo que les pido, que si les interesan los videos que estoy haciendo, buscan Hugo Biciconte de YouTube, y tienen videos de todas las pescas, porque hay muchas preguntas que me hacen, y las preguntas que me hacen, ya están, este, respondidas en muchos videos, ¿eh? De lenguado, de tararidas, de pejerrey, de lisas, de tiburón, hay un montón de material que ustedes pueden ir viendo el día que está lloviendo, que no van a pescar y que no tienen nada que hacer, ponen Hugo Biciconte y le ponen me gusta ahí a los videos. Muchas gracias y hasta la próxima.